En el periódico El Tiempo de Bogotá, en una ocasión le preguntaron a un reconocido sabio Maestro, ¿qué es un venezolano? Y su respuesta fue la siguiente Ah, los venezolanos, qué difícil pregunta Los venezolanos están entre ustedes, pero no son de ustedes Los venezolanos beben en la misma copa la alegría y la amargura Hacen música de su llanto y se ríen de la música Los venezolanos toman en serio los chistes y hacen chistes de lo serio No creen en nadie y creen en todo No se les ocurra discutir con ellos jamás Los venezolanos nacen con sabiduría No necesitan leer, todos lo saben No necesitan viajar, todos lo han visto Los venezolanos son algo así, como el pueblo escogido por ellos mismos Los venezolanos se caracterizan individualmente por su simpatía e inteligencia Y en grupos, por su pitería y apasionamiento Cada uno de ellos lleva en sí la chispa de genios Y los genios no se llevan bien entre sí Y allí que reunir a los venezolanos es fácil Pero unirlos es casi imposible, aunque son solidarios No les hables de lógica, pues eso implica racionamiento y mesura Los venezolanos son hiperbólicos y exagerados Nada de razonar Por ejemplo, si te invitan a un restaurante a comer No te invitaron al mejor restaurante del lugar Sino al mejor restaurante del mundo Cuando discuten no dicen No estoy de acuerdo contigo, sino estás pelado Completamente equivocado Tienen ciertas tendencias Así entonces, se la comió es una expresión de admiración Y comerse un cable es señal de una situación crítica El venezolano ama tanto la contradicción Que llama monstruos a las mujeres hermosas Y bárbaros a los eruditos Si te aqueja alguna situación de salud Te advierte, hermano, tenías que hablar conmigo Para llevarte donde un panamédico Que es un tiro al piso Los venezolanos ofrecen soluciones Antes de saber el problema Para ellos nunca hay problema No entienden por qué los demás no les entienden Cuando sus ideas son tan sencillas Y no acaban de entender Por qué la gente no quiere aprender a hablar castellano como ellos Los venezolanos No podemos vivir mucho con ellos Pero es casi imposible vivir sin ellos Dedicado con cariño A los habitantes del mejor país del mundo Venezuela